En la esquina de mi casa En la esquina de mi casa Donde yo tocaba Tenía una novia y a ella le cantaba Pasaron los días, pasaron los años Y todas mis canciones no se le olvidaba A ella no se le olvida nada porque ella está conmigo Aunque haya pasado años siempre yo estaré contigo A ella no se le olvida nada porque ella está conmigo Aunque haya pasado años siempre yo estaré contigo ¡Hey! 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 En la esquina de mi casa Donde yo tocaba Tenía una novia y a ella le cantaba Pasaron los días, pasaron los años Y todas mis canciones no se le olvidaba A ella no se le olvida nada porque ella está conmigo Aunque haya pasado años siempre yo estaré contigo A ella no se le olvida nada porque ella está conmigo Aunque haya pasado años siempre yo estaré contigo ¡Hey! 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 A ella no se le olvida nada porque ella está conmigo Aunque haya pasado años siempre yo estaré contigo A ella no se le olvida nada porque ella está conmigo Aunque haya pasado años siempre yo estaré contigo ¡Hey! 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 ¡Hey J.U.P.S.A.